Yo, 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 música de elevador Zumo de naranja y albornoz en el ascensor Supe directa, no preguntes en la recepción Tengo botellas y peluches en la habitación Smoking on, ya tapado el detector de humo Soy un bombón y si la cago, sabes que lo asumo Buffete en desayuno, también en tu cuerpo El sabor del caramelo que me pone puerco Esto es cinco estrellas GTA O como la canariña, lo arreglo con cash Cuando tenemos una riña y prendes el hash Get high, también con mi viña pa' penetrar Y pa' que te sepas sweet, es de calidad Aquí en la suite, estás wet y no es por el spa Cause money, bring bitches, amb bitches, bring lies Y pingin con spice y con nice Oh God Alma, todos los días son mis holidays Ella dice que hago magia, no weberle plays Pero si Selena, la primera en NBA Agitando la colmena, reventando el game Tumbamos a lo kill the beast, maniquís Negros y amarillos, accidentes en Beverly Hills Y si hay liorta, como rey liota Tiramos de pelotas y jodemos a esos wannabes Y jodemos a esos wannabes Tengo botellas y peluches en la habitación Tranquilón en el hall, malanga más uno Soy un bombón, cabezón, sabes que no asumo Buffete en desayuno También en tu cuerpo, Smokey no No lo huele el detector de humo 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 No lo huele el detector de humo